Tuve el honor de hablar con Eduardo Berastey, productor de la película Sound of Freedom. Película que en este momento está rompiendo taquillas en todas partes, superando incluso a los grandes monstruos de la industria del espectáculo, como es el caso nada menos que del mismísimo Indiana Jones. Sound of Freedom es una película basada en hechos reales que se dedica a destapar, a descubrir el oscuro mundo de la explotación sexual infantil. Sound of Freedom es una película que precisamente por descubrir, por destapar ese oscuro mundo, en este momento está recibiendo desviados ataques por parte de la prensa progresista y globalista. Pude hablar largo y tendido con Eduardo Berastey sobre muchas cosas. Anécdotas de la película, historias involucradas en la película, los desafíos, las expectativas, la reacción de la prensa progre. Hemos hablado sobre muchas cosas. Y en un determinado momento ocurrió una gran sorpresa. Apareció alguien en escena. Quiero que te quedes a ver todo este video porque te aseguro que vale la pena. Está con nosotros Eduardo Berastey, actor de cine, productor de cine. Acaba de lanzar la película Sound of Freedom que ha generado un éxito de taquilla impresionante. No esperado supongo que para la mayoría de las personas que sin embargo sí que estábamos esperando este filme. Y hoy está en boca de todos. Hoy está en boca de todos los que defienden a los niños. Pero también está en boca de aquellos que han mostrado su verdadero rostro porque no han tenido más que palabras de odio contra una película que se dedica a exponer la trata de niños. Un negocio del cual habitualmente no se habla mucho. Eduardo, gracias por el tiempo y gracias por todo lo que estás haciendo. Bienvenido a este canal. Mi hermano Agustín, gracias a ti por todo lo que haces y por este espacio que me regalas, que me brindas para yo poder comunicarme con toda tu audiencia. De verdad, muchísimas gracias. Es un honor. Mira, vamos a empezar por acá. No vi la película porque me encuentro en España y no tuve dónde verla. Entiendo que España todavía no debe haber llegado. Ojalá que llegue a los cines. A mí esa película me gustaría verla, pero en el cine, más que en mi casa. Así que ojalá sea el caso. Sin embargo, he estado investigando un poco, mirando trailers, mirando críticas, leyendo sobre la trama. Y lo primero que me llamó la atención es que la película fue terminada en el año 2018, ¿puede ser? Bueno, me voy un poco atrás. Sí, yo conocí a Tim Ballard hace ocho años en Los Ángeles, California. ¿Quién es Tim Ballard? Bueno, él es un exagente, fue un exagente del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos. También trabajó en la CIA. Lo conocí en Los Ángeles a él y a sus socios, un grupo de expertos en el rescate de niños. Un grupo de exagentes militares, exagentes de la CIA, exagentes de la FBI. Un grupo de héroes, héroes profesionales, héroes de carne y hueso, reales. No decís a ficción como Spider-Man o Batman. Y cuando conoces a héroes en la vida real, por un lado te inspira muchísimo. Te inspira muchísimo conocer a personajes que arriesgan su vida, arriesgan todo por la vida de alguien más. ¿Qué hacen estos héroes? Bueno, te cuento. Ellos viajan por diferentes partes del mundo, encubiertos, visitando los rincones más oscuros del planeta para rescatar niños secuestrados para explotación sexual. Cuando estos chavos, te digo chavos porque son jóvenes, no creas que son ya gente de la tercera edad, porque cuando hablo de exagentes de la CIA, mucha gente se imagina que ya son señores retirados, ¿no? No, 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 no. Son personajes que ya terminaron con su misión en el gobierno. Siguen siendo muy jóvenes, 33 años, y Tim Barat los ha reclutado. Entonces, cuando te cuentan ellos a detalle lo que hacen, lo que sucede en el mundo, lo que le hacen a estos niños, que quede claro, hablo de niños de 2 años, de 3 años, de 4 años, de 5 años, niños que son abusados, sexualmente hablando, de 10 a 15 veces al día, por muchos años, hasta que el cliente ya no los quiere porque ya no son carne fresca. Ese es el vocabulario que ellos usan. Entonces, estos niños, que ya no son niños después de 10 años, pero siguen siendo jovencitos, entran al segundo negocio, que es el mercado negro del tráfico de órdenes. Los abren, los venden en partes. Agustín, cuando tú escuchas estas cosas, ya a detalle, por expertos que se dedican al rescate de niños, tú ya no puedes voltear hacia otro lado, tú ya no puedes quedarte con los brazos cruzados. Es más, ya no duermes igual, encuentro en una depresión tremenda, en una crisis de fe, incluso. ¿En qué año fue esto más o menos? Perdón que te interrumpa, que vos diste con el tema. ¿En el 2015? En el 2015, exactamente. Fue básicamente, yo estaba en ese entonces promocionando la película Little Boy, El Gran Pequeño, y en las funciones que hacía en Los Ángeles para promover la película, ahí llegó uno de ellos, y después me presentaron a Tim, y así empezó, fueron una, dos, tres reuniones, hasta que yo ya estaba enterado de todo, y recuerdo como si fuera ayer, cuando Tim Ballard vio mi cara, obviamente, pues vio el impacto que tuvo cuando me contaron estas historias, y me dice, Eduardo, es muy triste, es terrible, todo lo que te hemos contado, pero sería más triste aún que ahora que lo sabes, no hagas nada. Porque el silencio estimula al perverso, al bandido, al verdugo, y cuando la gente buena se queda callada, deja de ser buena, porque ya es parte del problema. Hemos escuchado por ahí muchas veces, ¿no?, que el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada. Pues si se queda callada, ya no es gente buena, porque es parte del problema. Yo no quería quedarme callado, yo no voy a guardar silencio. Yo le dije, Tim, yo quiero hacer algo, soy cineasta, tengo un arma muy poderosa, que es el cine, un arma poderosa, masiva de inspiración y de instrucción. Yo quiero hacer una película, pero te quiero entrevistar primero con mi socio, Alejandro Monteverde, quien fue el director de la película y el guionista de la película. Otro mexicano igual que yo, somos del norte de México, de Tamaulipas. Entonces los dos empezamos a entrevistar a Tim Ballard, y la primera pregunta fue, ¿este problema sucede solamente en Estados Unidos? No, pero es un problema global, sucede en todos los sectores, sector político, sector religioso, sector empresarial, en la familia, violencia sexual doméstica, o sea, el abuelito, el papá, el hermano mayor, sucede también, está en todos lados. Es un problema perverso, humano, que sucede en todos lados y crece, y crece, y crece por la pornografía, por la distinta pornografía y sobre todo a la pornografía infantil. Bueno, y hablamos de eso, ¿qué pasa? Yo le digo, bueno, a ver, esto es un problema global. Sí, bueno, principalmente Estados Unidos y México, me dice. Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños en el mundo. ¡Buah! México, su proveedor número uno. Estados Unidos es el consumidor número uno de pornografía infantil y de droga. México, su proveedor. Sí. Bueno, a ver, a ver, a ver, momento, momento, le dije. Si Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños, a ver, mi hermano, si ustedes son el país más poderoso del mundo, tienen la tecnología, el dinero, la inteligencia, el ejército, la policía, todo, ¿por qué no termina con este problema? Claro. Me queda viendo y me dice, porque no es prioridad, no es prioridad, y nosotros somos la solución, Eduardo, nosotros, nosotros somos la solución tal vez para un niño, y claro, salvas a un niño y salvas al mundo. Gracias a Dios somos la solución para mil niños, dos mil. En ese entonces llevaban, creo que cuatro mil niños rescatados. Yo, ¿cómo que no era la solución, mi hermano? Si eres un héroe, cuatro mil niños. De millones, nos rebasta. Este es un problema demasiado grande, y entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Y él me dice, necesitamos un movimiento, algo que detone un movimiento, que se convierte en un movimiento global, con soluciones globales para este problema global. Y la película, la película puede ser esa herramienta, esa arma, ese instrumento, esa pieza que puede detonar todo. Pero antes de que te comprometas, te voy a decir una cosa muy importante, y quiero que estés consciente, porque te veo ya muy prendido, y te veo ya muy apasionado, pero es importante que sepas lo que te voy a decir. Nosotros, Eduardo, tenemos muchos amigos, pero también tenemos muchos enemigos. Y esos enemigos los vamos a compartir contigo, serán tuyos. Siento a lo que te vas a meter, a lo que te vas a enfrentar. Y te voy a ser sincero, obviamente, ahí la parte humana se asoma, ¿no? Un poquito, y a ver, déjame pensarlo, y entra el miedo, y bueno, ¿y qué tan peligroso es? Y empiezas como que, ya sabes, hacia otro lado, y a ver, déjame, déjame, pero, ¿y muy peligroso o qué? Es peligroso. Es un entrenamiento guamado. O tienes el llamado, o no lo tienes. Y ahí, Agustín, cerré los ojos, y hice este ejercicio. ¿Qué tal si fuera mi hijo? ¿Qué tal si fuera mi hija? ¿Qué tal si fuera mi sobrina, mi sobrino, mi hija? ¿Qué haría? Paro el mundo entero. Paro todo lo que estoy haciendo, y esperaría que el mundo entero pare todo lo que estoy haciendo para que me ayuden a encontrar a mi hijo. Esa es la motivación. Dije, sí, es peligroso, pero ¿sabes qué, Tim? Es más peligroso no hacerlo a la larga. Entrego mi vida, todos vamos a morir, tú y yo, todos. Es cuestión de tiempo, cómo y cuándo. Así es que, pues si me toca irme, si me toca irme de este mundo, pues me voy a ir salvando niños. Yo creo que sería la muerte más noble. Que cuando Dios me llame, que me encuentre trabajando para él. Que me encuentre trabajando para defender la vida, la vida de los más vulnerables, los que no se pueden defender, los que no tienen voz. Los millones de niños que hoy en día, mientras tú y yo hablamos, están siendo lastimados, están siendo violados, explotados. O sea, no se valgo, hermano, no se valgo. No, y aparte que es una realidad que no está en el ojo público. Es decir, es una realidad subterránea que la tienen muy bien escondida, que acontece mientras las personas van al cine a ver películas de superhéroes, como recién vos mencionabas, y que simplemente siguen con sus vidas como si no pasara nada. Y sin embargo, esta película destapa, ¿no? Destapa una realidad que nadie quiere mostrar, que mirarla ya es un enfrentarse a la decisión de o me quedo callado o empiezo a hablar y empiezo a decir este tipo de cosas y este tipo de mensajes, porque si no nos levantamos los de abajo, está visto, por lo que has dicho, que los de arriba no tienen mucho interés en mover un solo dedo por estas cosas. Y pensaba mientras referías este diálogo donde le preguntaste por qué el gobierno de Estados Unidos no hace nada con esto, y pienso, bueno, ¿por qué hay tantos gobiernos que no hacen nada frente al crimen organizado en general? Bueno, generalmente es porque si hicieran algo estarían salpicando hacia las propias filas en muchos casos. Ya hemos visto el caso de Jeffrey Epstein, que bueno, finalmente el tipo se quitó la vida supuestamente en la cárcel, pero quienes viajaban con él a una isla justamente a mantener relaciones sexuales con menores de edad eran personas de las altas finanzas, de la alta política, personas de mucho peso. Vos mencionaste recién el temor, es decir, a vos cuando te advierten, si te metes en esto tenés que saber que vas a tener grandes enemigos. ¿El rodaje de la película cuánto tiempo duró y durante el rodaje te planteaste en algún momento dar marcha atrás? ¿Hubo algún tipo de amenaza en algún momento que hayas vacilado en tus intenciones? No, no. Amenaza sí, pero no hubo duda de echarme para atrás, no. Una vez que dije, vamos, le entramos con todo, ese ejercicio que te dije que hice, lo hago todos los días. Los últimos ocho años de mi vida, cierro los ojos. ¿Qué tal si fuera mi hijo? ¿Qué tal si fuera mi hija? ¿Qué tal si fuera mi sobrino? Mi hermano se va a ver el aire, me entra una ansiedad que digo, no, 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 no. A ver, yo no voy a esperar a que esta tragedia me suceda a mí para yo despertar. No, mejor despierto ahora para que no me suceda. Mejor despierto ahora y hago algo ahora, lo que está en mis manos, para que no me pase a mí y para que no le pase a nadie más. Ningún niño debería estar pasando por esta terrible tragedia, por esa terrible oscuridad. Entonces, una vez que dije que sí, empezaron los obstáculos, obviamente, porque cuando Alejandro Monteverde, mientras él escribía el guión, pues yo empiezo a tocar puertas, a recabar fondos, a levantar fondos, a pedirle a la gente que participe y muchos. No, Eduardo, esto es muy peligroso. Lo mismo, yo ya lo sabía, ya sabía lo que me iban a decir. Es muy peligroso, mira, yo tengo familia, tengo hijos. Pues precisamente porque tienes familia y tienes hijos, tienes que hacerlo. No, es que mira, yo prefiero que mejor ni me hables de ese tema. Yo no quiero saber de eso. Es que tienes que saber de eso porque tienes hijos y son el target. Si alguien tiene que saber de esto, eres tú que eres padre de familia. No seas un padre despistado. Queremos padres de familia presentes, no ausentes, presentes. Prefiero un papá asustado que despistado porque por lo menos el que está asustado va a cuidar a sus hijos, los va a abrazar, va a estar pendiente de ellos. Los que son niños, bueno, a ver, cuidado con las redes sociales porque ¿qué pasa? Le dejas al niño un iPad, un celular y tú crees que vives en una zona muy segura, que a ti no te va a pasar nada porque eso siempre, todos los padres de familia que les ha pasado esto, siempre me dicen es que yo jamás me imaginé que me fuera a pasar. Pues te pasó. Y si no hacemos algo, le va a pasar al que sigue y al que sigue y al que sigue a todos los papás nomás desquistados, ¿no? Entonces, tú estás acá cocinando, tu hijo está en el cuarto, todo está muy bien, él está en su teléfono inteligente y de pronto te lo pueden secuestrar ahí mismo, online, cibernéticamente hablando, empieza a conectarse con otro niño, ¿no? Porque los usan también como gancho, como carnada, como curricán. Y entonces, empieza con el otro niño, empiezan a desarrollar esta amistad y al rato pasan cosas, pásame fotos, intercambian fotos, el rato fotos íntimas, luego bien las amenazas, el grooming. Y al rato, en un segundo, le destruyes la pureza y la inocencia a ese niño para siempre. Ahí en tu casa, en tu propia casa, pasa todos los días, pasa en Estados Unidos, pasa en México, pasa en Argentina, pasa en Europa, pasa en todos lados. Entonces, mucha gente me decía, bueno, a ver, déjame pensarlo, pero no se levantaban. Entonces, hubo muchos obstáculos y seguía estas voces de amigos míos, incluso familiares míos preocupados también. Es muy peligroso, ¿para qué te metes en esto? ¿Qué necesidad tienes, hombre? Vete a hacer una película para la familia, con valores y no te metas en estos temas. ¿Por qué este tema? Mi papá preocupado, ya se me fue el año pasado, está en el cielo, por lo menos ya no va a estar preocupado. Un poco de paz, porque a mí, yo me mortificaba mucho viendo a mis papás mortificados, ¿no? Claro. Pero yo dije, no, papá, eso es un llamado, esto es un llamado, esto ya no soy yo, yo ya no puedo desobedecer esto, esto ya viene de adentro, viene de arriba, yo tengo que responder y tengo que dar mi vida por esto. Y pues ni modo, me tocó, por algo, por algo, esta información llegó a mí, yo no la estaba buscando, yo ni sabía, yo había escuchado del Cuban Trafficking, ¿no? El tráfico automático, en un tema más en general, ¿no? Sí. La India trabajando de manera forzada, no sé, algún emigrante por allá, casos de abusos sexuales muy aislados, pero no a detalle, como el negocio que es, que produce más de 150 billones de dólares al año. A esa industria me estoy enfrentando, a esa industria nos estamos enfrentando. Entonces, imagínate el tamaño de los enemigos. Ahí entendí a Tim Marr cuando me dijo, tenemos muchos enemigos y ahora van a ser tuyos. Pues, adelante, adelante. Dios más uno es un ejército y hay más de uno, somos la mayoría. Pero sí era muy importante, Agustín, retornar el movimiento. En aquel entonces, mucha gente, mucha gente no sabía del tema. Pensaban, y eso pasa ya en Tailandia, ¿no? Sí. Asiáticos, usos y costumbres. No, aquí, 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 a través de tu casa, en la esquina. Está pasando aquí, pero ¿cómo? Entonces, finalmente, llegamos a probar los fondos. Sí. Segundo reto. Dificilísimo. Más de 20 actores en Hollywood. No, no. O sea, él está ocupado. Incluso una, le pusimos una oferta, pero así de jugosa, económicamente hablando. Yo no tenía el dinero, pero dije, si dice que sí, después vería cómo llego para pagarle, ¿no? Si el tema era el dinero. Pues, no. Dije, aquí hay un sospechoso. No me atrevo a decir nombres de nadie porque no tengo evidencia. Pero, pues uno empieza a especular. A ver, a ver un actor, ok, entiendo, dos, tres, veinte actores. Wow. Hasta que me desesperé y fui a ver a Tim Ballard. Sí. Yo traía una respuesta, traía un compromiso con él porque consiguió su vida en nosotros. Entonces, responderle. No es la vida de un compadre que murió hace 50 años y que fue un héroe. No es un héroe de ahora. Sigue haciendo estos rescates. Ahorita, mientras tú y yo hablamos, está rescatando niños, ¿no? En algún barrio lindo. Entonces, le digo, Tim, ¿quién quieres que te interprete? Así que, tu ideal, tu actor, así que digas, Eduardo, sería mi sueño que fuera él. Y me dice, Jim Cabizo. Jim Cabizo, ¿pero por qué? Si no, no se parece a ti, es más alto que tú, es más grande que tú. ¿Por qué él? Porque estoy buscando, Eduardo. Yo quiero que encuentres a un gran actor, pero no solamente a un gran actor. Por favor, un hombre tenga un corazón valiente porque para hacer esto se necesita mucha valentía. Entonces, y él es valiente. Yo sé que él daría la vida por esta causa y yo sé que él vendría a hacer esta película y se queda con nosotros para siempre, para siempre, luchando contra el tráfico de niños. Búscalo, por favor. Estamos hablando, perdón, de quien interpretó a Jesucristo en la pasión de Cristo, ¿cierto? Así es. Jesucristo, imagínate. Incluso, bueno, me hizo una broma al principio porque cuando yo le dije, ya no te quise contar esto, yo le dije, ¿quién quiere que se te interprete? Y él se me queda viendo y me dice, Jesucristo. Me dijo, volvió un loco, ¿no? Me dice, estoy bromeando. Hablo del actor que interpretó a Jesucristo en la pasión de Cristo de Mel Gibson. Si, hermano, hubieras empezado por ahí, por un momento pensé que te hayas vuelto loco, pero bueno. De hecho, perdón, alguna vez escuché una anécdota que cuando Mel Gibson le ofrece el papel, le dice, pero tienes que saber que este papel puede ser el fin de tu carrera, ¿no? Así es, eso es cierto. Es cierto. Y yo nací para esto, Mel, nací para esto, Mel. Y fíjate que en ese entonces él tenía 33 años. Sus iniciales, Jim Caviezel, J.C., ¿no? Y muchas cosas que, bueno, esa sería, algún día me gustaría que lo conocieras para que lo entrevistes, porque sería increíble, es un gran ser humano, es un hombre de Dios. Bueno, le mando un mensajito. Hey, Jim, ¿cómo estás, hermano? Estoy aquí con Alejandro Monteverde. Traigo un proyecto de alto impacto. Creo que te puede gustar. ¿Cuándo nos vemos? Al minuto. ¡Ting! La respuesta. Te veo en tal café, en tal lugar, en dos horas. Vámonos. Fuimos a verlo, Alejandro Monteverde y yo le contamos la historia y empezó a llorar. ¡Wow! ¡Wow llorar! Y me dice, Eduardo, tú sabes que mi esposa y yo no hemos podido tener hijos. Hemos adoptado dos hijos que tú conoces, pero no sabías esto. Acabamos de adoptar mi esposa y yo a una tercera, a una hija, a una niña, rescatada. De estos perversos. En un país de Asia. Por lo de la fundación que nosotros se cuidamos, cuando fue rescatada, mi esposa y yo la vimos y dijimos, vamos a adoptarla. Acaba de suceder hace unos meses. Y tú me traes esta película. Yo he estado pidiendo adiós por un proyecto que luche contra este mal perverso. Ya, mándame el guión. Bueno, yo empecé a llorar también de la emoción de qué coincidencia, qué diocidencia, ¿no? Imagínate, otro héroe en la vida real adoptando a una niña rescatada, ¿no? Y eso no lo sabía Tim Ballard. Entonces, el día siguiente, lee el guión, me marca y me dice, tengo una buena y una mala. Bueno, la mala, vamos a ver, creo que tiene solución. A ver, la buena, pues es que ya soy Tim Ballard. Adelante, mándame la cuenta y lo que me dijiste, adelante. Me cobró, no lo que él normalmente cobra, porque yo le dije, mira, yo tengo un presupuesto pequeño y alcanzan para ir con mi hermano. Adelante, lo haría hasta gratis. Ese proyecto es de acá, de corazón, Eduardo. Bueno, ¿y cuál es la mala? Si la buena es buenísima. Fíjate que mi esposa acaba de ver en Netflix, Narcos Colombia. Sí. La serie. Y está un poco asustada y no quiere, ya nunca ha ido a Colombia. Y pues ya sabes que las series te impactan y ya no viene a Colombia. ¿Qué hacemos? ¿Podríamos filmarla en otro lugar? Yo, mi hermano, es que la historia sucede allá. Pero déjame hablar con Tim Ballard. Cuelgo y no sabes el coraje. Me enojé muchísimo por el daño que nos hacen estas series de televisión. Esas novelas donde glorifican el mal, donde le ponen la cámara a Román, lo glorifican, a por lo que es el delito. Donde muchos chavitos que he entrevistado, o visitas en México, cuando les preguntamos, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Si, cari, narco. Si, cari, ¿por qué? Porque ya no quiero ser pobre, porque quiero tener una camioneta nueva y una pistola de oro y mujeres. ¿De dónde sacas esas ideas? Entonces, yo sé que tenemos cosas malas y buenas en todos lados. No pongan en la cámara a las cosas buenas, por el amor de Dios, por el daño que nos hacen, para prueba un botón. La señora no quería que su marido fuera a Colombia por esta serie. El daño que le hacen a Colombia, a México, a nuestros países, no se vale. Bueno, le llamo a Tim Ballard y le digo, mi hermano, una buena y una mala. La buena, Jim Cabizo, digo que sí. Juan Gala, la señora vio Narcos Colombia en Netflix y no quiere que él vaya a Tim Ballard. Y, pues, bueno, Tim Ballard es un cuate que trabajó en la CIA, trabaja en un grupo de inteligencia privada, y me dice, pregúntales si 30, pregúntales si 30 ex Navy SEALs son suficientes para cuidarlo. ¡Guau! Llamo, mando mensaje, luz verde, vámonos a Colombia. Y nos vamos a firmar Colombia con toda la producción, el elenco, con gente de Colombia talentosísima, y los 30 ex Navy SEALs que iban disfrazados de extras. ¡Ah! ¿Aparecen algunos o no? Algunos por ahí, más o menos, más o menos. Ahí se desacoló. Ok. Haban ahí como que extras, pero nos decían que la cámara no los tomara, entonces los ponían en un lugar donde la cámara no llegara. Bien. Y de pronto, ¿qué sucede, Agustín, que después del tercer día, yo como productor, yo sé quién está en el set? Pues, bueno, obviamente, yo paso lista, 200 personas en el set, imagínate la gente de producción, los actores, los extras, etcétera. Yo veía que la mitad de ellos no estaba en el set. Ajá. Bien. Me quedé callado, no voy a asustar a Jim Caviezel, Tim Ballard no estaba esos días en la filmación, estaba en Estados Unidos. O sea, de pronto, dos semanas, tres semanas, nada. Y yo callado porque no quería asustar a nadie. Muy raro. Voy a esperar a que llegue Tim Ballard. Tim llegue en una semana más y le digo, oye, ¿qué pasó, maestro? ¿Se regresaron o qué pasó? Bueno, de pronto, un amigo mío de Colombia me manda un artículo de un periódico colombiano que decía el artículo, palabras más, palabras menos, El gobierno colombiano, con la ayuda de la Policía Federal, arrestaron traficantes en Cartagena, rescataron a más de 200 niños secuestrados para explotación sexual para el turismo sexual infantil en Cartagena, Colombia. Wow. Y más detalles, ¿no? Entonces yo digo, esto es como la película, porque en la película pasa algo muy parecido a lo que yo estaba leyendo. Llega Tim Ballard y le digo, mi hermano, mira, como en la película, ve la película. Y sonríe y me dice, fuimos nosotros. ¿Cómo? ¡Wow! Respunta que un sábado se fueron a pasear por las calles. Y estos cuatro expusieron en bermudas, con chanclas, ¿no? Y se acercaron unas personas. ¡Eh, americano, hermano, señoritas! ¿You want, señoritas, jovencitas? ¡Eh, americano, ja, ja! Y entonces, pues estos cuates jamás pensaron que estos profesionales eran expertos en el rescate de niños. Entonces, se gancharon en la conversación, ¿no? ¡Yeah, yeah! ¡Wow, señoritas! ¡Qué, qué! ¡Jovecitas! ¿Qué tal, jovecitas? Y empezaron el juego. Al día siguiente nos vemos. Se apoyaron de la Policía de Colombia, Tecnología e Inteligencia, hicieron la operación underground o cubierta. Pues, ellos fueron los que rescataron a los niños. Pero le dieron todo el crédito. A la Policía. A la Policía. Y a la Policía, ¿por qué? Porque tenían que seguir todavía en la filmación con nosotros. Así es que, por protección, por seguridad, ellos no podían aparecer en la nota, ¿no? Yo, wow. Gracias a que la esposa de Ginga mismo dijo que no. Esa mala noticia resultó ser la mejor noticia porque a Tim Ballard se le ocurrió 30 X-Namey Seals. Ellos llegaron y ellos salvaron a los niños. 200 niños. Antes de que la película fuera terminada, ya la película, por la gracia de Dios, salvó a 200 niños, 200 familias, 200 generaciones. O sea, imagínate. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Y así, la película ha sido muchos milagros, cosas increíbles, no planeadas, inesperadas, que se van dando, más grandes de las que nos imaginamos los cineastas. Pero de pronto llevó el momento de la película, la terminamos, en el 2018. Sí. En ese entonces era de foco. ¿Cuánto tiempo llevó hacerla hasta el 2018? A ver, empezamos en el 2015. Ajá. Tres años de guión. Justo que el guión lo terminamos y cuando lo terminamos empezamos a filmarla inmediatamente en el 2018. Fueron tres meses de producción. Bien. 2018, septiembre, ya la película estaba terminada. Ok. Empezamos la etapa de postproducción. En 2019, mediados, la película estaba completa ya. Lista. Bien. En ese entonces, Agustín, era de Fox, Latinoamérica. Sí. En América eran mis socios. ¿Qué pasa? Y teníamos un plan increíble. Sacar la película, una serie, un documental, una segunda película. Wow. Casi, completo, integral, para darme un golpe duro a esta oscuridad perversa que es así. Con niños, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La compra de Disney, ¿no? Lo inesperado llega a Disney. Oh. Sí. Boom. Compra Fox. Me acuerdo cuando pasa Fox y todos mis amigos de Fox salen. Y me quedo yo con Disney, atrapado en Disney, imagínate, atrapado en Disney, por la película, propiedad de Disney ahora. ¿Y qué voy a hacer ahora? O sea, pues entonces, los nuevos directivos de Disney, Latinoamérica, estaban en Argentina. Me voy a Argentina a presentarles la película. Y el grupo que estaba ahí, quedaron tocados con la película. O sea, a ellos sí les gustó. Acuérdate que Disney es una compañía muy grande. Muy grande. Mucha gente. Hay mucha gente buena y hay mucha gente mala. La cúpula, la cúpula. Acá arriba, ya te cuento, pues en otra entrevista, qué pasa ahí, ¿no? Pero la gente de Argentina con los que yo hablé, gente de primera, muy tocados, hicieron llamadas. Seguramente las llamadas ya fueron a lugares más altos. Y de pronto, pero muy honestos, sí me confesaron, esta película no es para Disney, Edward. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues hay una deuda aquí porque, pues Fox, tú tenías una deuda con Fox, pero sí, pero ellos también tenían una deuda conmigo y ellos quedaron, esto ya no lo van a hacer, porque ustedes dicen que esto ya es para ustedes y empezó el, ya sabes, el ping-pong, el ping-pong. Y mientras el ping-pong pasaba, de repente se vino la plandemia. Sí, sí. Por si era poco, ¿no? O sea, atrapado en Disney y la plandemia. Y ahora aquí, o sea, más obstáculos y más obstáculos, pero al final del día son entrenamientos. Muy interesantes porque pasan muchas cosas en medio de la adversidad y de las necesidades y de la tormenta, suceden cosas muy interesantes que en ese momento no las descubres. O sea, no te das cuenta de lo que está creciendo dentro de ti hasta después, ¿no? Sí. El momento es horrible, el momento se siente en la, en huracanes real, ¿no? Se siente, no somos separos, somos seres humanos. Entonces, pasa el tiempo y logro, gracias a dos argentinos, gracias a dos argentinos, que trabajaban en Disney, ok, llevo, pude rescatar la película y me dicen, tenla, tenla. Ah, te la devolvieron. Corre, corre con ella. Después un buen rato de, ya sabes, ping-pong y conversación y te pago, pero págame, pero bueno, te pago esto, pero entonces dame esto y ya no me pagues lo otro, pero bueno, y estirar y aflojar, estirar y aflojar. Pero al final del día, gracias a estas dos personas, que considero uno de ellos amigo, uno de ellos, por mí él sí abogó por mí dentro de Disney y me ayudó a sacarla. Entonces, cuando hablo yo de Disney, que cuidado con Disney porque Disney tiene una agenda y quiere corromper a los niños, quiere corromper, destruir la pureza, destruir la inocencia de los niños, eso es cierto. Ahora, no puedo juzgar a los miles y miles y miles de empleados en Disney. Yo te hablo con mi experiencia como compañía, no gracias, nunca más, cuidado, yo diría, no vean nada de Disney, porque se van a generar a tus hijos, ¿no? Sí, sí. Como persona, espero que muy pronto se salga, dice, porque esa persona es muy buena como para estar atrapada ahí en esta compañía perversa, pero gracias a ti, Eduardo, recupera la película. Y perdón que te interrumpa con esto, pero vos, ¿por qué pensás que Disney considera que no es una película para ellos? O sea, esa fue la respuesta políticamente correcta que ellos te tienen que dar. O sea, en el fondo, ¿qué no les convencía o era incompatible con...? Mira, nunca te van a decir, nunca te van a decir todas las razones, porque obviamente son conversaciones internas que se quedan ahí y afuera, pues me dicen a mí lo que quieren que yo escuche, ¿no? Lo que yo, las frases eran las siguientes. Esto no es para Disney. Obviamente lo entiendo, no es para Disney, ¿no? Incluso yo pensaba, no vaya a ser que Disney la vaya a agarrar como para curarse en vida, ¿no? Como para decir, miren, tampoco no nos ataquen tanto, porque vean, somos más, este, aquí hay democracia, hay para todos, ¿no? Yo pensaba que a veces por ahí se iban a ir, yo no estaba, pero no estaba a gusto, entonces yo estaba buscando la manera de cómo sacarla de ahí, y gracias a Dios no pude, la sacamos de Disney, y ya teníamos la libertad, ¿no? Sonido de libertad, Sound of Freedom, éramos libres a tocar puertas. Netflix, Amazon, y otras casas distribuidoras grandotas, porque obviamente, Agustín, yo tenía en mis brazos, ¿no? Todo el equipo teníamos a un bebé llamado Doninho Libertad, Sound of Freedom, que lo veíamos hermoso. Esta película es grande, merece estar con una casa distribuidora grande para que le pueda llegar el mensaje a todo el mundo. Si queremos hacer un movimiento global, necesitamos a una casa enorme. ¿Por qué tocar a todas esas mansiones? Si no, no, si no, la misma frase, no es para nosotros, no es negocio. Nadie va a ver una película sobre el tráfico de niños. Tequibajas, película, no, y no, y no, y no, y te cerraban las puertas, y te cerraban las puertas por tres años. Ante esta negativa, yo tenía dos opciones, o rendirme con la toalla y hablarle a mis protagonistas, lo siento mucho, vamos a sacarla gratis en YouTube, hice lo que pude, no la quieren, no está en mis manos, ¿no? O la otra opción, no me rindo, merece el tiempo que tome, cuando de salvar vidas se trata, no puedes parar, adelante, te avientas y hasta donde tope, y escogí la segunda opción. Entonces, para no tener la película ahí encerrada en una bodega y se llene de polvo, viene la idea de hacer una gira contra la trata en México. Me acuerdo, claro. Porque dijimos, bueno, si el problema está aquí, en México, y es grave, ¿por qué no invitamos a cada gobernador del partido que sea? No me importa, izquierda, derecha, arriba, abajo. Vamos a invitar a cada gobernador y que él se comprometa a invitar a todos los líderes de diferentes sectores de la sociedad de ese estado a que vean la película. Y después de ver la conferencia de prensa, y después de la conferencia de prensa, firmamos un convenio donde hacemos un compromiso de erradicar la trata de niños en el estado. Y así vamos, estado por estado, calentando las plazas, llevando luz a la oscuridad, y algo va a pasar. Y ahí empezamos el movimiento, estado por estado, estado por estado, estado por estado. Y de repente recibo una llamada, después ya de tres años de estar tocando puertas, pero yo estaba ocupado en esta gira contra la trata. Por lo menos la película estaba haciendo algo en México, ¿no? Sí. Y me llaman de Provo, Utah. Sí. Provo, Utah. He estado yo allá. Provo. Conozco Provo. Sí, sí, sí. Un pueblito en medio de la nada, en el estado de Utah, la distribuidora más pequeña, más chiquita de Estados Unidos, Angel Studios. Sí. Yo rezándole a Dios, pidiéndole, mándame a un ángel para que rescate esta película, y llega Angel Studios. Ángel Studios. Y yo dije, no, no, son muy chiquitos. No, no, esta película es demasiado grande. Eduardo, si tienes otra opción, adelante. Nosotros creemos en tu película. Vamos a dar todo por tu película. Aquí estamos. Guau. Fíjense nosotros, y yo volteo a todos lados, para arriba, pues no hay otra. No es que tenga otra opción, no es que tenga otra opción, ¿no? Pues, este, a lo mejor para la humildad, ¿no? Porque así Dios trabaja. Se mete inyecciones de antiguos, antibiótico, de humillaciones, y tú sueñas con algo grande, y te pone algo muy chiquito, que resulta después ser algo muy grande, pero en el momento no lo sabes, porque siempre estamos a prueba, y le di la mano, y me dice, ok, ¿cuándo hay que, mándame el contrato? Aquí está el contrato, y tenemos que firmar el lunes, o sea, en cinco días. Guau. Uy, yo necesito checar, ya esperaste ocho hongos. Este, ¿qué tienes que esperar? o, 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 ¿por qué cinco días? ¿Y por qué cinco días? Porque si firmamos en el día cinco, el día seis, mandamos la, la, el trailer de la película, a dos mil salas de cine, donde tenemos una película muy chiquita, que nos costó 200, 250 mil dólares, y vamos a meter el trailer, en esa película, y es publicidad de red, ¿sí? Claro. Llega el lunes, firmo el contrato, el contrato más rápido, que he firmado en mi vida, lo firmó, y mi hermano, que, pues, adelante, lo único que te pido, es que la película salga este año, fue hace tres meses y medio, ¿eh? Guau. Y me dice, cuatro, perdón, me dice, ¿qué día quieres que salga? Pues, en 15 de septiembre, el día de la independencia de México, para que nos dé un poquito de tiempo, buenísimo, buenísima idea. Al día siguiente, me llaman y me dice, buenísima idea, lo de la independencia, pero, el 4 de julio, tres meses, mi hermano, tres meses, mañana, no tenemos la, 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 la infraestructura, y además vamos con las grandotas, y vamos contra Disney, con Indiana Jones, van a humillar, imagínate, viene Indiana Jones, viene, sale Spider-Man, sale Transformers, después viene Tom Cruise, después la otra, no, ya digo, si quieres que nos den el tiro de gracia, adelante, pero, pero, ¿por qué el 4 de julio? Guau, el 4 de julio es simbólico, es el día de la independencia, del país más poderoso del mundo, van a celebrar la libertad, vamos a sacudir la inconsciencia, vamos a sacudir el corazón y el alma de los americanos, que es el consumidor número uno de sexo con niños en el mundo, y vamos a celebrar la libertad de otra manera, con Sound of Freedom, ¿para qué? para decirle señores, está bien que celebre la libertad, pero como la puede celebrar, al mismo tiempo, si hay tantos niños que no la tienen, hay que hacer algo para regresarle la libertad a los niños que no la tienen, celebremos con Sound of Freedom, guau, pues salimos el 4 de julio, y pasó el milagro Agustín, pasó el milagro, pocas salas, paradas con las de Indiana Jones, que tenía 2 mil salas más que nosotros, y las grandes, sí, iba manejando por Sunset, hace tres días, y veo un espectacular, un billboard enorme, enorme, de Indiana Jones, y me lo quedo viendo, le dije a mi publicista, el presupuesto de este billboard, y este y ese de Indiana Jones, es el presupuesto de mi película, y de todo el marketing, del presupuesto hormiga que tenemos, que nos alcanzó para Deez, Billboards y todo el país, guau, guau, le ganamos a Indiana Jones, y se convierte en la película número 1 de Estados Unidos, el 4 de julio, hecha por dos mexicanos, en Estados Unidos, diciéndole a los americanos, los niños de México, no se venden, basta ya, acabemos con este problema, de una vez y por todas, y le digo a Tim Ballard, el movimiento ya empezó, mi hermano, no lo para nadie, ahora sí, vamos a ponerle presión, al gobierno americano, al gobierno mexicano, y al gobierno del mundo, de ese niño, no están en venta, vamos a acabar con esta terrible realidad, vas a ver, mi hermano, casi 4 millones de personas, han visto la película, en Estados Unidos, en los últimos 8 días, estamos grabando esto, siendo 11 de julio, claro, hace muy poquitos días, se estrenó Sound of Freedom, si no la han visto, váyanla a ver, ojalá que en sus países, se proyecte, yo tengo entendido, por lo menos, que en España, todavía no está, va a salir, que gracias al éxito, que nadie esperaba, que nadie esperaba, otra vez, un éxito inesperado, como le llaman aquí, los americanos, el underdog, el Rocky, la chiquita, con la distribuidora chiquita, compitiendo con las películas, más grandes, vamos, creo que nada, Jonesco, costó más de 200 millones de dólares, ¿cuánto costó la de ustedes? 14, claro, un 7%, un 7% de la otra, y el presupuesto de publicidad, eran 10 dólares, o sea, era muy poquito, comparado con, este aparato publicitario, de más de 100 millones de dólares, y además, Disney tiene contratos, con los cines, o sea, es una mafia, no te dejan, ellos saben, cómo sacarte, yo creo que no la vieron venir, con nosotros, yo creo que, o no sé qué pasó, la verdad, yo todavía no entiendo, el milagro, porque si es un milagro, humanamente, yo te digo, mi hermano, no hay manera, lo que sucedió, toda la gloria de Dios, no hay manera, yo hice mi parte, pero, y Alejandro su parte, y Angel Studios hizo su parte, pero, humanamente, no hay manera de ganarle, a estos, a los gigantes, es Goliath, a Bici Goliath, ¿no? Y de pronto, a pesar de que ellos tenían, dos mil salas, más que nosotros, presupuesto mucho más grande, una película grande, llega Sound of Freedom, y se convierte, el miércoles, la número uno, pero no solamente eso, nosotros teníamos una meta, dos millones de personas, la primera semana de estreno, por dos millones de niños, que serán traficados este año, si, si, cada persona represente a un niño, y de esa manera, salgan dos millones de personas, salgan del cine, convertidos en guerreros, de la libertad, en embajadores de la libertad, y hagan algo, casi llegamos al doble, en su semana de estreno, estamos, a cien mil de llegar, bueno, creo que hoy llegamos, a cuatro millones, también, rebasamos, en su semana y media, rebasamos la meta, esa es una meta, para, todas las semanas, ¿no? no lo puedo creer, Agustín, de verdad, estoy muy contento, no he parado de llorar, por todo lo que hemos vivido, estos ocho años, cada vez, cuando estoy pellizcando, no va a ser un sueño, porque hay sueños muy reales, que luego se levanta uno, te quieres volver a dormir otra vez, y ya no te conectas, ¿no? Sí, no voy a hacer uno de esos sueños, me voy a levantar, y la película sigue todavía, sin distribución, y sigo yo en México, con la gira contra la tata, pero no, parece que, o el sueño duró ya mucho, o es realidad, yo creo que es realidad, ¿no? Qué bien, qué bien, felicidades, vos no sabes, la alegría, la felicidad, que me dio, ver semejante, triunfo, para mí, inesperado, supongo que para ustedes, por más fe que uno tenga, sabe que es David contra Goliat, es lo que llamamos, batalla cultural, ¿no? El poder de los pequeñitos, que estamos intentando hacer cosas, y que a veces las cosas, nos salen muy bien, contra todas las expectativas, ahora hay gente que está, muy enojada con esta película, y te quiero mostrar, algunos titulares, de la prensa progre, de la prensa hegemónica, las voy a poner en pantalla, obviamente no vamos a leerlos enteros, sino algún fragmento, por ejemplo, mira este, de la revista Rolling Stone, la versión original es en inglés, pero le voy a poner el traductor de Google, para las personas que estén mirando, este video, miren, por ejemplo, el título, Sound of Freedom, es una película de superhéroes, para papás, con gusanos cerebrales, pero lo que realmente dice, es con el cerebro, del tamaño de un gusano, en inglés, brain words, bueno, lo que se quiere referir, es que con poca cabeza, con poca materia, con poca sustancia, con poca sustancia, ¿no? Entonces, fíjense, ya en el título de Rolling Stone, dice básicamente, que la palabra, que la película, Sound of Freedom, es para tontos, ¿no? Y dice, el thriller, teñido de Juan Anon, ya vamos a ver, qué es, qué es eso, sobre el tráfico de niños, está diseñado, para apelar a la conciencia, de un boomer conspirativo, o sea, incluso te dice, qué tipo de generación, la va a ir a ver, la van a ir a ver, los boomers, ¿no? Los baby boomers, o sea, los que más, los que más han ido, son jóvenes, o sea, que no son ni papás, ni son boomers, imagínate, no, en todo, en todo, en todo, es que ellos hacen este framing, o sea, si sos joven, esta película no es para vos, mentira, precisamente, es para vos, mira, por ejemplo, este párrafo, Sound of Freedom, está a la altura de esa anticipación, es una experiencia que revuelve el estómago, fetichizando la tortura de sus víctimas infantiles, y demorándose en los exuberantes preludios de su abuso sexual, a veces tenía la incómoda sensación de que yo mismo podría ser arrestado por solo estar sentado allí, no obstante, se podía confiar en que la audiencia, en su mayoría canosa, que me rodeaba y jadeaba, gemía de lástima, murmuraba condenas, aplaudiendo, judía y gritaba amén en momentos de justa furia, como cuando Ballard declara que los hijos de Dios no están a la venta, estaban fascinados por lo que claramente tomaron por una exposición abrazadora, ni siquiera el ataque de tos desagradable ocasional, y no nos faltaron esos, pudo romper el hechizo. Claro, fíjense ustedes, todo este framing se llama en teoría de medios, que es cuando el medio de comunicación, de forma que vos no te des cuenta, te están marcando la noticia para que vos creas en este caso de que vas a ir al cine y van a ser todos viejitos que están todos tosiendo y toda gente que vive fuera de la realidad básicamente. Esto es una palacia absoluta, yo lo que te puedo decir es lo siguiente, oh, you got to it's here, Jinka Beasel, wow, I smell you, what a surprise, this is the hero, este es el héroe, y este es el hombre, el actor, el único actor que dijo sí, I was telling them like, how many actors before we went to find this hero, has 20 actors, 25 actors, and I said, we need someone that has a lot of, you know, you know what I'm saying. Thank you so much, you are a hero, thank you so much for your work, thank you. I want to see the movie, I'm in Spain, waiting for the cinemas, because the movie is not here right now, but it's coming. Have they shown you the movie? No, he wants to see it in the theater, it's coming, the good news is coming in Spain in the next few months, so I'm going to come to Spain, I'm going to show it to you, I'm going to show you the movie, now that you go to Spain, Agustín, it's going to be a a lot of times in Spain in Mexico and in America, in the rest of America Latina it's coming out on the 31st of August, so that this will be, it's not going to stop this movement, this has already grown too big, 4 million people will be able to take me, they will be able to take me, they will be able to take me, a millions of people they will be able to take me, this is not going to stop of course, yeah, I think so, we just, if this was a meal, we just only had another dirt here, hasn't even started, you know, Agustín, yo estoy la verdad, muy orgulloso, I'm so proud of this guy, lo que él le ha puesto a esta película, ha arriesgado todo, su vida, le han ofrecido otros proyectos, muchos más, mucho, mucho más grandes, económicamente hablando, él está casado con esta misión, los niños, con los niños no, con los niños no, y vamos a dar la vida, vamos a proteger a los niños, y la verdad es que trabajar con un actor como él, que es un Michelangelo, es un Picasso, es un globo genio, para mí es un placer enorme, y lo bueno es que él no lo sabe, entonces lo mantiene humilde, pero para mí también es simbólico que el personaje que hizo Jesucristo en la pasión de Cristo, en la película te diga, los niños de Dios no están a la venta, God's children are not for sale, pareciera que es Jesús el que está salvando a los niños, y yo creo que es así, porque Dios nos usa a todos cuando se trata de hacer el bien, y además se está preparando para lo que viene, después de esta película viene la resurrección por Mel Gibson, y bueno, es un honor tener a un héroe americano poniendo su vida para defender a los niños del mundo. Impleciante, gracias, gracias mucho. En México, en América Latina, en España, te aman, y pues aquí estamos hermanos juntos. We're in this fight together, hermanos. We're in this fight together, that occurred that the devil did not want this movie to be made and he fought back and he carried this movie, man, the last four years to get us in this position and it was a miracle and so, you know, you have to have good leaders to be able to, anybody can go through the easy times, it's the hard times and now, the point where we now, I hate to say this but celebrate this moment but this is a moment where the devil, if it was Goliath, Goliath has been struck in the head and now his head has been taken off right now at this moment and now, the rest of the people are coming around and taking down this wicked empire. Yeah, this is the first step, no? This is the first move and I have reading the, I was reading the woke media saying that this movie is about a conspiracy and yeah, what do you think about that? Estoy, voy ahora en traombos, digo que en la media woke, en la prensa woke están diciendo que esta película son de teorías de la conspiración y quiero saber qué piensan sobre eso. By their own admission saying that tells you their guilt. When we showed the movie in a five in front of fifteen hundred people we showed in the US in one particular, we had five showings in one particular part in the movie they all kept talking and I didn't pick up on it because I never thought about it. After it was all over I talked to all fifteen hundred and I said we showed this movie five times to different groups of you and all of you continued to talk in this one part of the movie. Why? and they all yelled out Epstein Island. Yeah. Correct. So whatever they're defending is crumbling because a light is shining on them so bright now and it's getting bigger by the day and so all they're left with is this is this is an empire of corruption that is is being taken down by nine none other than God Almighty Our Lady of Guadalupe the Blessed Mother protecting her son and all of her children that have been murdered massacred and now God's hand is is moving with immense speed as life moves that quickly and it's also moving through the people who are not afraid anymore. That's great. Look at this because I was reading Rolling Stone I will share the screen and this is the the Rolling Stone site a minute if you see the picture of the guy who wrote this this article man he looks a lot like the pedophile in the movie why is he I mean if you put the picture of the pedophile in the movie picture of the guy who wrote this article or like he has dead eyes let me check Tiene ojos muertos Tiene ojos muertos A ver Mira cuando alguien te critica la película o en the movie because okay they didn't like the acting I don't like the director okay you welcome to destroy the movie it's okay art is subjective el arte es objetivo pero cuando atacas el mensaje la película porque no quieren que la vea alguien es sospechoso suspicio something it smells like maybe maybe they're involved in this crime maybe I don't know I think this guy they should be investigated just in case or who is paying them to say those things maybe they're innocent and they're just afraid because their bosses are telling them you should write this okay we should investigate those bosses too everyone should be investigated because sabes lo que vamos a hacer vamos a presentar la película en el Capitolio en las próximas dos semanas para todo el Congreso demócratas y republicanos y sabes que les vamos a decir al final release the names generally release the names cuantos nombres no puede ser que solamente una persona y su novia sean los únicos culpables what is on Hunter well yeah Hunter said it it is what was his actual quote it had something to do it's from hell yeah okay well this was from hell so I think there's that loots me uh one one could understand that I would just like to see what is on that uh laptop and the FBI is hiding that uh they lost it and the public is now looking at all the three letter agencies now you know how 5,000 children so under sworn testimony uh 85,000 children have disappeared coming across our border why the next day in the media nothing nothing they weren't even interested in the story they just they listen we this is incredible thing what's happening right now even though those articles are nasty yep they are hanging themselves you know the old saying I will give them a rope long enough with which they will hang themselves they didn't even they couldn't even understand in their arrogance they write these articles and people are looking at it but why would you go what is wrong with you you're defending trafficking you're defending hurting children si but you know what they're helping us because they're 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 the ones who are awakening the movement so I'm I'm just grateful to them and I was doing another interview the other day and I said how do you feel about this I'm so grateful as a Mexican filmmaker to be here working with this giant and to have the theaters packed I mean I'm hugging the miracle right now we're living a miracle the movement is amazing it's growing so when these guys are writing these things I'm like hey thank you keep doing it keep doing it because you're helping us so God is using these guys to awake the movement people are tired people are saying cuando la gente sale mi hermano de las alas de cine se graban se graban dando su testimonio y not in my watch not in my watch I'm not going to allow this to happen anymore I have children I'm going to fight for this so don't you feel like Braveheart well Gibson we're taking the fight right now oh I said to him that's my favorite scene in the movie he said so where are you going I'm going to pick a fight at the back after I take these guys heads off wow and you know the one great statesman in America once said evil is powerless if the good or unafraid that's great look at this I'm going speak in Spanish because my audience speaks Spanish but esta es una publicación de hace poco de la misma revista que dice que no hay que ir al cine a ver Sound of Freedom pero sin embargo si te recomienda por ejemplo que veas Cuties wow no sé si ustedes recuerdan esta let me tell him let me tell him this si si he said like isn't this amazing this matter don't go and see this movie but go and see Cuties I hear that this is real I mean it's the evidence la evidencia es más que vamos pero mira ya no se ponen la máscara mi hermano y para quien no sepa que es Cuties eso es Cuties miren se los leo este fue el cartel real de Netflix cuando sacó Cuties hace un par de años nada más dice Amy tiene 11 11 años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar a su familia religiosa porque obviamente aquí los malos son la familia religiosa bueno esto es lo que por ejemplo Rolling Stone te dice que veas pero cuidado miren miren que no solamente Rolling Stone miren por ejemplo otro medio que fue contra Sound of Freedom es este de Washington Post vamos a ponerlo también en la versión en inglés entonces dice aquí bueno no es que no hay que ir a ver esto porque son teorías de la conspiración pero pero miren ustedes que que otro tipo de película si te recomienda que vayas a ver también este tipo de medios en este caso uno muy similar es The New York Times los críticos de Cuties no lo que los críticos de Cuties no pueden ver las complejidades de la niña es negra no ahí está en sobre sexismo entonces hay que ver Cuties ahora no hay que ver Sound of Freedom por todos te voy a decir una cosa sabes con que ayer estaba una persona ahí como que atacando atacando el tema no si esto no es real no es real y le dije tienes tu celular si por favor pon google ponle ahí en google tú mismo cuántos niños desaparecen en estados unidos al año y le salen la página del FBI la página oficial del gobierno y los números olvídate vete a la cifra más pequeña vete a la del FBI 400 mil ok so is real or not that's the FBI I mean this is this is your government right here y cambió la conversación entonces cuando alguien te diga algo dile saca tu celular y pon además cuántos niños desaparecen en estados unidos al año y que va a salir cientos de páginas y seguramente algunas son páginas charlatanas no no vete a las oficiales a los números oficiales del gobierno americano y ve la más chica y la más chica hablamos de 400 mil niños que desaparecen ahora dónde están no lo sé no lo sé por dónde desaparecen yo como padre de familia si mi hijo desaparece no sé si está trabajando no sé si lo tienen el crimen organizado no sé si fue secuestrado para explotación no sé pero desapareció y el 90% de las víctimas Agustín no aparecen eso es una tragedia este movimiento va a acabar con esto nosotros vamos a dejar una propuesta de ley ahora que presentemos la película en el Capitolio a todo el Congreso en Estados Unidos que más consume sexo con niños del mundo una propuesta de ley que se llama Sound of Freedom Law o para dejar un legado permanente una propuesta bipartidista con esfuerzos bilaterales para acabar de una vez y por todas con este problema pero todos tenemos que participar yo te agradezco que tú estás participando tú llevas años hablando de este tema el hecho de que estés entrevistando a Jim Caviezel y a mí en este momento estás participando eres un embajador de la libertad mucha gente cuatro millones de personas y va empezando van a ser millones y después Elon Musk se comprometió a que una vez una vez que salga la película en todo el mundo en el siglo cuando vemos esa ruta él la quiere sacar en Twitter para todo el mundo imagina cientos de millones de personas viendo esta película recibiendo este mensaje esto ya no lo para nadie no, no lo para nadie él no sabe esto pero vamos a poner esta marcha en Washington todos de blanco all in white porque el blanco simboliza la inocencia y la pureza del niño y eso es lo que se roban la inocencia y la pureza de los niños no está a la venta los adultos que somos responsables de los niños que son los futuros tomadores de decisiones qué tipo de decisiones van a tomar en el futuro si hoy no los protegemos van a ser cientos de miles de personas en Washington todos de blanco todos callados y después vamos a decir unas cosas importantes y la misma marcha va a ser en México también la vamos a llevar a México y yo espero que en toda América Latina hagamos la marcha de blanco la marcha por la libertad de los niños de blanco defendiendo la pureza y la inocencia de los niños muy bien muy bien Eduardo muchísimas gracias por haber estado qué sorpresa que haya estado Jim Jim look at this I will show you the last one this is the the Washington Post about cuties the same media that is saying that your movie is a conspiracy o sea acá fíjense esto es la locura de la prensa progre que está enfrentando una película una película que defiende a los niños de la trata de personas y se meten contra una película que viene a tratar de cambiar las cosas contra la trata de personas basically you know this this lobby this just came out New York Times article just came out and they're actually it's a good article they're telling me I can't more see but well you have to yeah we're not we're not members of the New York Times that's great that's great they're saying it's actually a pretty good writer because what's happening now when you write an article and the public starts trashing you their responses to the writer and they're literally ripping them from one side to the to the next so they're losing all of their credibility now the public has has you know just it's amazing I'm with the the media with the three-letter agencies you know understand that they're not everybody in the media not everybody in the three-letter agencies are bad but the ones at the top that have the power yeah they're the ones that are controlling this and it's collapsing and it was done with you know love because the greatest the greatest human emotion that outside of ourselves comes from from God from God it gives love is that we would defend our children to death we would and now this awakening is happening and that the people are coming together not just in the United States but you're going to have Latin America and countries coming together and good conquer and other countries coming together there's going to be a real right now we don't have a border in the United States the south border the central banks control all of these countries and gotten us into all these wars and created this matrix where even inside the church in the catholic church many leaders you wonder why is this bishop not speaking out against these crimes against children why are they sitting on their hands right now and it's going the highest corruption in all of the levels in the country in the church all the sectors are involved in this but you know what the movement is going to stop this because this movie is the people's movie you know I wait until we go to Mexico man please this movie in Mexico when this goes out to Mexico kill the heart of the country and let's continue with this struggle Agustín because that does not end with the movie the movie it's a job and then I have to do do to do do to the people of Mexico when I hear the people of Mexico I es siempre con las falsas promesas hay un hartazo ya de la gente porque México es un país muy rico, con mucha potencia, con mucho poder, donde hay mucha gente sin poder, sin potencia y sin dinero algo mal romper con ese hechizo de una vez y por todas y levantar a nuestro país y después, juntos a América Latina, porque tu país, el mío y el resto de América Latina está sufriendo lo mismo sí, así es, Eduardo, la última cómo se puede apoyar, están todos invitados a ver Sound of Freedom Sound of Freedom, vayan a la página, Ángel se tiene que ir a hacer la entrevista venía a saludar y se quedó con nosotros la entrevista, qué honor entonces mira, vayan a la página, ángel.com diagonal libertad ángel.com diagonal libertad ahí pueden comprar boletos para ustedes para sus familias, también pueden hay un programa que se llama Pay It Forward donde tú compras boletos para otras personas que no tienen la capacidad de llevar a su familia al cine y que gracias a su generosidad ellos pueden ver la película gratis de esa manera, más personas ven la película mi sueño era este, Agustín que la película tuviera que la película tuviera el éxito necesario, top 10 estuvieramos bien el top 10 para que la prensa esté obligada a hablar del éxito de la película pero más allá de eso de la temática de la película que es el mundo de Teresa para que más personas escuchen que esto es real y ya no, ya no existan más excusas de más excusas de personas diciendo es que yo no sabía es que yo no sabía es que yo no sabía ahora ya lo sabes qué vas a hacer y yo quiero que se hagan esa pregunta que yo me hice hace 8 años cuando escuché la historia por primera vez de Tim Ballard yo dije voy a ser un cineasta voy a ser una película si todos se preguntan lo mismo qué voy a ser soy abogado voy a ser esto soy legislador voy a legislar soy un reportero voy a ser un solo soy investigador voy a investigar cada quien tiene talentos que el otro no tiene y si ponemos todos los talentos al servicio de los niños claro vamos a lograr hay que hacerlo hay que hacerlo los links que ha mencionado Eduardo van a estar en la descripción de este video en la caja de la descripción así que van ahí pinchan hacen click entonces ya pueden sumarse a esta gran movida este gran movimiento Eduardo muchísimas gracias por haber estado al final más de una hora qué sorpresa que apareció Jim mandarle un fuerte abrazo también a él ahora sí que me cayó del cielo esto sí fue inesperado es que todo lo que nos está pasando Agustín son puras cosas inesperadas mi hermano desde que comenzó desde que empezó la gira de inesperado con la película Pro Vida que sacamos en México y que hicimos 32 premieres fue una gira inesperada una película inesperado y ahí salió el movimiento vía México inesperado después vino Sound of Freedom llena de momentos inesperados sale la película con un éxito inesperado y ahorita en esta entrevista se aparece Jim Caviezel que no le gusta hacer entrevistas en español porque se pone nervioso ¿no? se aparece aquí de manera inesperada no impresionante mandale un fuerte abrazo él te mando un fuerte abrazo a vos y a los espectadores de este video difundan también este video porque es una manera de viralizar la película de viralizar la película para que más gente se entere sobre Sound of Freedom gracias Eduardo un fuerte abrazo y muy pronto en México y en el resto de América Latina y en Europa les mando un fuerte abrazo con mucho cariño con mucho afecto recuerden niños no se venden vamos al cine ver Sound of Freedom sonido de libertad Dios los bendiga ánimo no quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro titulado Generación Idiota ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también además podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo si quisieras colaborar económicamente conmigo te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo click en el botón unirse si no pudieras colaborar económicamente no te preocupes hay muchas otras formas de ayudar por ejemplo difundiendo este video poniéndole like dejando tu comentario suscribiéndote a este canal y activando la campanita y activando la campanita